Al tri nunca se la abandona, pero nunca, y menos en una semifinal. Bienvenidos a un nuevo reaccionando, bienvenidos a un nuevo partidazo de la selección mexicana. Ya sabéis que en este canal se siente, se palpita todos y cada uno de los partidos de México. Es lo que hay. A mí me encanta, vosotros le seguís dejando apoyo, pues aquí seguiré cumpliendo como un desgraciado. Además, hoy hay que demostrar quién manda y quién sigue mandando en la CONCACAF. Hoy tengo poco que comentar, la verdad, es un torneo que desconozco totalmente, la CONCACAF Nations League. Yo creo que es de estos que se sacan de la chistera por el dinerico, pero que por lo que me he informado, quien pase a la final tiene pase directo a la Copa Oro y obviamente el privilegio de seguir ascendiendo puestos en la FIFA y ganarse el título. Es que no tiene mucho más misterio, así que vamos a ver un partidazo entre México y Costa Rica, ya que Estados Unidos ha ganado en el último minuto a Honduras. Esa final, México-Estado Unido, hay que verla una vez más, nunca puede decepcionar, así que vamos al lío. Deja tu like, suscríbete, cabronazo, que gratis. Arranca esta Final Four, esta semifinal entre México-Costa Rica y ojo que México anda con línea de 5 atrás. No me lo esperaba en absoluto, encima tienen a Tecatito en el banquillo, un banquillo de lujo. ¡Ojo! La ha tenido Costa Rica en el minuto 6, eh. Ojo que Costa Rica sabe jugar a esto, eh. Cuidado, hay que tener cuidado que México es ultra favorito, pero no se puede fiar uno que... Que la última vez que jugaron creo que llegaron a penales o algo así, ¿no? ¡Madre del amor hermoso lo que ha hecho Chucky Lozano! He tenido un problema con la grabación, pero ha intentado una chilena según la ha controlado. ¡Espectacular! Si parecía Raúl Jiménez, tú. ¡Pero está haciendo lo que ha hecho el Chucky! ¡Madre del amor hermoso lo he visto adentro, eh! ¡Lo he visto adentro, tú! ¡Dios! ¡Joder! Pensé que había dado al larguero, pero ha hecho un paradón del portero. ¿Por qué ha ido al medio, eh? Llega en un poquillo cruzada y para adentro golazo del Chucky. Que por cierto, el Chucky está siendo de largo el mejor de la selección. Se está echando el equipo a la espalda y no se está echando de menos a Raúl Jiménez en ese sentido. Y eso que no es un killer, no es un delantero puro. Pero es que lo está haciendo es que el Chucky es que es de locos. No sé cómo el Napoli no le aprovecha más, de verdad os lo digo, eh. ¡Eh! Eso falta, tío. Se iba ya solo el Chucky. Si es que le están cosiendo, le van a coser en este partido al Chucky, eh. Lo estoy viendo. Se iba solo, tío. ¡Uf! Se envenenaba ese... ese córner. Menos mal que ha estado ahí atento el gigante Ochoa. Están súper agresivos los costarriquenses, eh. Yo creo que hay que... Hay que cortar por los sanos, Arby. ¿Qué pasa? Me está encantando últimamente Diego Lainez. Se le nota que se está formando futbolísticamente de 10. Y se le nota un movimiento con la pelota pegado al pie. Muy parecido al chiquitito, al argentino. Ya sabéis a quién me refiero. Y me encanta. O sea, Diego promete, promete mucho en lo que se viene próximamente. ¡Ojo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! La está teniendo México, eh. Va a terminar entrando si sigue así. Lainez, factor Lainez. Que le están sacando ya del titular y me está gustando, eh. Porque está siendo, para mí, pieza clave en este... en este tri. En realidad ya está muy lento. Y bueno, se le ha dejado ahí a Lainez que... ¡Ay! No ha faltado nada, tío. Un pelo. ¡Eh! ¿Qué pasa, árbitro? Si no sacas una amarilla, ya yo... Esto es un cachondeo, tío. Menos mal. Menos mal. Es que no podía seguir así la cosa. Es que entonces van a decir... Entonces, ¿hasta dónde es amarilla? ¡Qué buena! ¡Qué buena, Andresito! ¡Qué elegancia! ¡Ay! La última decisión es lo que le ha fallado, tío. ¡Uf! Cuidado para dónde, Ochoa. Cuidado, Costa Rica, que está jugando ahora bien, eh. Ha dado un par de taconcitos ahí. Y hubiese sido un golazo. Menos mal, menos mal. Bueno, está el partido por lo menos interesante. Se nota que es una semifinal. Que se están jugando algo. Esperemos seguir así y que México termine ya de marcar ese gol que no para de intentar. Me está gustando el partido, eh. Está llegando ahora Costa Rica. Menos mal que Ochoa es un seguro. La verdad es que no sé hasta cuándo va a llegar este hombre, pero es un seguro para la selección mexicana. Siempre se crece. Y da tranquilidad, ¿no? Tener un portero así. No hay que fiarse y hay que terminar, marcar ya un golito. Un golito, por favor. El central izquierdo mexicano sale el servicio así contra la última... ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bien lo han hecho ahí, eh. Dejándola pasar, tío. Ha entrado de milagro. Y el portero de Costa Rica se la está sacando, eh. Brutal. ¡Qué buena jugada ahí ha hecho México! Y menos mal porque sí es verdad que estaba últimamente mejor Costa Rica. México no ligaba una y ahí ha estado. Ha estado muy buena, eh. Me ha encantado la jugadita ahí de México. Héctor Herrera casi consigue abrir el marcador, tío. ¡Kalchuki contra la marcación de Fuller! ¡Kalchuki! ¡Uf! ¡Qué bueno es el Chuki, eh! Cómo se ha sacado un tiro peligroso de una jugada que a lo mejor no era nada. O sea, ha armado la pierna súper rápido y demuestra por qué es la estrella del partido realmente, ¿no? O sea, marca la diferencia en jugadores así. Pues nada, nos vamos al descanso y menos mal porque no me estaba gustando nada, eh. De seguir así y si te descuidas marca Costa Rica. Tablas, empate a cero en este primer tiempo y yo lo que haría si fuese el Tatamartino es quitar esa línea de 5 atrás que no me ha gustado nada al principio. Porque Uriela Antuna no se está aprovechando, tío. Aparte que no sabe defender, cuando llega arriba no llega con la misma libertad. Entonces no se está aprovechando Antuna en absoluto. Estamos jugando prácticamente con un hombre menos. Y bueno, tampoco un hombre menos, pero bueno, ya me entendéis. Un jugador desaprovechadísimo. Y yo creo que cambiando ese pequeño matiz puede mejorar el partido mucho más. En este segundo tiempo tiene que caer el gol sí o sí. Y el 0-0 si te descuidas no es mala opción porque Costa Rica también las han tenido. Y o se espabila México o le va a costar esta eliminatoria, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía. Madre mía, no va a posicionar algún disgusto esto, eh. Hay que hacer cambios, tío. Tenemos a Romo en el banquillo. Está crecido después de ganar la Liga MX. Hay que sacar ahí gente con hambre. Joder. Venga, va, vamos a la contra. Vamos, Chucky. Dios. Vamos, Chucky. Qué buena. La han hecho falta, la han hecho falta. Va. Amarillita, compañero. Ahí está. Uf. Qué esturriagazo de Héctor Herrera, tú. Qué buena. Intentarla de ahí, claro. Es que cuando no se llega hay que intentarlo desde donde sea. Ha sido un paradón. O sea, el portero de Costa Rica, vamos, no está echando de menos a Keylor Navas en absoluto. Qué paradón. O sea, es un tiro de larga distancia, pero mira cómo iba, eh. La folla seca, increíble. Estamos casi en el minuto 80 y lo que está muy claro es que los cambios del Tata Martino de momento no han surgido efecto. Es así, han salido como desconcentrados, como, no sé, no han salido enchufados. Les tiemblan como las piernas. Esto apesta a penaltis. Minuto 90, tres minutos de añadido. Está el partido ahora mismo muerto. Y nada, unos penales. Es que lo he dicho en la intro. Ya hace poco se enfrentaron México-Costa Rica a unos penales que ganó México. Y es que al final tientas la suerte y hoy te la puede liar Costa Rica. Por favor, que en esos penales Ochoa sea el gigante que es siempre en la selección, tío. Muy mal ahí Héctor Moreno, tío. Esto no lo quiero enrayados, eh. Estas movidas, tío. Que no viene a cuento ya, que no viene a cuento, tío. Moreno, por favor. Pues nada, nos vamos a penales, tío. Nunca entenderé lo del grito ese. ¿Por qué los aficionados lo hacen al final ya? Es que no sirve absolutamente de nada. No sé si es que les afectan las cervejas, no tengo ni idea. Pero no entenderé cómo hay gente que quiere ensuciar el fútbol así, tío. Madre mía, empieza tirando los penales mi chico Uriel Antuna. ¡Qué presión! Como falle, madre mía, se le carga. Vamos, Uriel. Vamos, compañero. Vamos, dale, 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 dale. Es muy importante empezar ganando los penales, eh. Muy, muy importante. No jodas, Uriel, ¿qué haces? ¿Qué haces, Uriel? ¿Qué haces? Fuera, y él mismo termina lamentándose y arranca mal, profe, el equipo mexicano. Encima se la habían adivinado. Si es que la iba a parar igual, la iba a parar igual. Madre. Vamos, Ochoa, vamos, Ochoa, vamos. ¡Fua! Le ha engañado, pero en todos los sentidos. ¡Fua! ¡Qué golazo tú por la escuadra! Ahí te va esa. Venga, va, Chucky. Este no falla, este no falla, este lo hace todo bien. ¡Vamos, Chucky! Ahí está, para adentro. Ni adivinándola. Bien ahí, Chucky. Esta la para Ochoa por mis cojones que la para Ochoa. Por mis cojones que Ochoa se hace gigante. Ochoa se hace gigante con la selección. ¡Vamos, Ochoa, vamos, Ochoa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos, joder! ¡Bien! Tiene que ganar México, tío. ¡Tiene que ganar México, por favor! ¡Queremos esa final entre México y Estados Unidos! Vamos, Pineda, que te quieres rayado si estás con la motivación del título de liga. La marca, la marca, Pineda. ¡Qué bonito, qué elegancia! ¡Cómo engañar el portero con qué sutileza! Bien ahí, México se pone por delante. Y ahora sí, la presión para los costarricenses. ¡Vamos, joder! Le veo muy concentrado a este tío. Ahí la lleva. ¡Ah! ¡Ah! Iguales. Iguales. Joder, 2-2. A ver, Pulido, que tú no has hecho gran cosa en el partido, pero... Pero, pero... Marcas el bolito. ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Vamos! ¡Joder! ¡No! Pues prácticamente ya muerte súbita. Que marque y falle el otro... Se lo lleva. Vale, gol clave. Gol clave. ¡Vamos, Luis Romo! Romo, no puedes fallar tú, chaval, con el temporadón que has hecho. Romo, no puedes fallar. Romo, ¿qué haces? ¡Bien, Romo! ¡Bien! La ha engañado. ¡Pero se iba andando! ¡Se iba andando, Luis! ¡Uh, uh, uh! Yo no sé cómo engañar el portero. Iba andando. Pensé que estaba colocando la pelota y yo no sé qué estaba haciendo. Pues nada, si la para Ochoa lo tenemos. Vaya manera de tirar los penales. Que encima la ha tirado súper mal. ¡Uf! Si la paras, lo tenemos. Ochoa, si la paras, te vuelves gigante como siempre. Lo tenemos, lo tenemos. Ochoa, vamos Ochoa, vamos Guillermo, vamos Memo. ¡Memo, Memo, Memo, Paco, Memo! Muerte súbita. Muerte súbita, me llego, Paco. Cerca de atacar el penal. Lo cobra hacia su derecha. La ha tocado. Sí, es que la ha tocado, tío. La ha tocado. ¡La ha tocado! Madre mía, Jesús Gallardo. De mi rayado. Qué miedo me da esto. Qué miedo me da esto. Vamos Gallardo. Vamos Gallardo, por favor. A lo por rayado. Gallardo. ¡Bien! Pensé que la paraba. Pensé que la paraba, chaval. Hostia, me había acojonado vivo. Ahora, ahora, por tu madre, Ochoa. Párala por tu madre. Se ha pasado de rosca, eh. Se ha pasado de rosca si no la paraba. Vamos. Vamos, Memo. ¡Memo! ¡Esto es tuyo, Memo! ¡Toma! ¡Toma, joder! ¡Toma! ¡Viva México, cabrones! ¡Vamos! Y dejar de hacer el puto grito de los cojones. ¡Joder! ¡Vamos, ahí Ochoa! ¡Vamos, Guillermo! ¡Dios! Y hemos empezado perdiendo, eh. Con un fallo garrafal de Antunan. ¡Vamos! Final México-Estados Unidos. Quiero vuestro likeazo que son las 7 de la mañana en España. Y me tengo que poner a editar. Así quedará el vídeo. Y es una locura. Es una locura. Suscribíos si no lo estáis. Actiádme la campanita si queréis que reaccionemos a la final. Espero que haya goles. Que sea un partido vistoso. Seguro que sí. Y nada. Vamos ahí. Enhorabuena a todos los mexicanos que me estéis viendo. Y enhorabuena también a los costarricenses. Porque han hecho un gran partido. O sea, han plantado cara muy bien. Y de nuevo México. Que se lleva esta tanda. Ya está. Es que está Guillermo Ochoa. Si es que es un gigante. ¡Vamos! Ochoa tiene que ir al Mundial. Si es que tiene sus años. Pero es que no para de hacerlo bien el desgraciado. Ahí está. Nos vemos familia. Viva México cabrones. Y ya está. Nos vemos en la final. Qué pinche locura. Y dejar de hacer el puto grito ese.